Bueno, yo afuera de repetirme, repetir lo mismo, este personaje siniestro, que qué pena, mira, si se hubiera quedado en su Argentina natal, que es lo que debía haber hecho, este tío estaría muerto ya desde hace un montón de tiempo. La seguridad social española, con el dinero de los españoles, le salvó la vida a esta escoria, a este gusano, a este canalla, le salvó la vida, y en agradecimiento, este tío, lo primero que quiere es la destrucción de España, la destrucción de España, y lo segundo, ser un auténtico apóstol del odio. Es un miserable, es un gusano, un canalla. No hay palabras para describir, bueno, aparte de una ignorancia fabulosa. Tú fíjate, este tío, este miserable, decir que Cataluña había sido un reino y Aragón nunca había sido un reino. Tú fíjate los conocimientos que tiene este canalla. Pues, simplemente decir, mira, miserable canalla, siento muchísimo que te hayamos salvado la vida con el dinero de los españoles, la seguridad social española. Te debiste quedar en Argentina y ahí, ya hace tiempo, ya estarías con unos palmos de tierra por encima y no volverías a hacer ninguna canallada como las que estás haciendo en este país que te acogió con todo cariño y que tú lo denigras de esta manera. Eres un miserable y un canalla.